Buenas, hola chicos como van? Bienvenidos a un nuevo video Hoy estamos con Watch Dogs Estamos con el episodio número 12 de Watch Dogs En el episodio anterior si no lo han visto les dejo una tarjetica aquí arriba Entonces en ese episodio pues supuestamente íbamos a rescatar a nuestra hermana Nicky Pierce Pero pues lo que sucedió es que llegamos al lugar de los que la habían raptado Era una fábrica, la fábrica de Raxin, del señor Robert Raxin Y nos dimos cuenta que si en efecto le estaba hablando con Damien Pero pues lo que sucedió es que él no la tenía ahí Entonces tuvimos que perseguir a la señora Raxin Una vez logramos capturar al señor Raxin y pues matarlo Nos llamó Damien y nos obligó a trabajar para él Entonces es lo que creo que vamos a hacer hoy Vamos a trabajar, a tener un contrato para Damien Antes de poder rescatar a Nicky Entonces pues vamos allá, vamos a ver que tiene que preparar el juego para el día de hoy Los muertos, quien sabe a donde irán Bien chicos, estamos aquí, estamos con mi nuevo carro Mi nueva ropa Uy, ¿tú por qué? Ya Uy, un poquito así Está ahí Ah no, ya está bien Vale Y la misión si se dan cuenta ya está arriba Dice colateral Entonces vamos a ver Este es el hotel donde nosotros estamos siempre Donde aparecemos siempre Pero entonces como veníamos de la misión anterior Entonces pues estamos aquí Pasé a comprar ropa Combina con mi carro Que no es mi carro Entonces ya está la misión Vamos allá, vamos a empezar con la misión Vamos allá Me quise ahorrar también todo el camino Como para no cortar el video No hacerlo así aburrido Tener cortes en el video Entonces empezamos a... Ah no, espérame Ahí, ahí, ahí Empezar misión Acto número 2, colateral El acto número 1 fue el anterior Como las cosas que se podían romper Se llamaba la misión anterior Que ya saben Si no lo han visto Ahí está el, 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 el La tarjetica Está hablando del trabajo del Merlot Como que pues fue lo que inició todo Ok Ok ¿Y por qué ya está ahí? ¿Y por qué ya está ahí? No, 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 no Esto no es posible Necesitas tu original Entra previsión яетra un señal de los datos CTS Es lo que quería hablar a ti Con él Visto, no creo que él sabe Que se sabe Yo le crezé Yo le sé ¿Quién le crezó? Que se puede Que se puede Que sea O no Hay que seguir Un poco más adelante Ok Qué raro, ¿no? Qué rara esta vieja Ok Ah, ok Era como que la mitad estaba Era como que la mitad del cuarto estaba como protegida, supongo Proteger a esta señora Corra, señora Vale, ahora sí Vámonos The model sign ¿Tienes el carro? Este me gusta más Vale, 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 vale ¿Dónde están? Oh, oh, oh Están arriba, están arriba, están arriba Están arriba Oh, 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 oh Acá Casi me matan otra vez Ahí todos, ahí todos, ahí todos Ahí todos, ahí todos ¿Quién está llamando? ¿Quién está llamando? Ah, no tengo balas Jeje Es que está en todo lado Está en la calle también Vale, 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 vale Vamos, 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 Clarita Clarita Joder Sale ¿Quién falta? ¿Quién falta? A ver, Franco tira ahora, allá arriba ¿Qué leí? Sale Sale ¿Dónde están? Vale Vamos, Clavis, Clavis, Clavis Vale Tenemos que llegar con El carro de allí, el carro de allí está el otro lado, aparece Vamos a esconder acá Pi, 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 pi Bien, llegó otro Vale, ya sé dónde están todos Hay uno aquí Oh, 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 oh Run, 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 run Bien, 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 bien Uf, me salí re mal Me pitan los oídos Espera, teclada ¿Dónde está? Vamos, 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 dice que vayamos ya Guardamos esto para que no nos vean con armas Clavis Estamos allá, estamos allá Vamos, 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 vamos Uh, vienen más No Vamos al carro El carro, el carro, el carro, el carro, el carro, el carro, el carro ¿Este es tu carro? No, este es el carro ¡Clarar, corra! Listo, tenemos que escapar Uh Vale, 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 vale Necesito un carro Pues tengo detrás mío Perfecto ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vale, están ahí abajo Creo que puedo escaparme por acá Perfecto Perfecto Ok ¿Quién nos llama? ¿Quién es ella que le cae en la casa? Ok Esa es la misión Vale, la otra misión Está aquí lejos Vamos a ir hasta la misión Rápido ¿Quién me llama ahora? Idiota Está vivo al menos Yes Ay, me puse a leer la conversación Ah, que no, está loco Es un idiota Está re loco Ah, maldito Y no se sigue chiendo yendo Vale Vale, vamos a la zona de la misión Oh, 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 oh Wow Un pie en la tumba Se llama Esta parte Las noticias Ok Y armas nuevas Que vienen de Europa Supuestamente Y bien, chicos Yo creo que vamos a dejar el capítulo por aquí Ya estuvo entretenida la misión Nos tenemos que encargar, digamos De esos De esos enemigos Que nos estaban atacando Yo creo que esta misión Es ya para hackear El El Bueno, buscar la IP De la cual nos hackearon Y dañaron todo el trabajo Del Merlot Que es como por lo que viene Damian peleando desde hace tiempo Supongo que será la siguiente misión Esta que vamos a hacer En el próximo capítulo Y ya la siguiente misión Será rescatar a Niki Entonces, chicos Si les gustó el video Un buen me gusta Suscríbanse aquí al lado de mi carita Suscríbanse ahí Le dan click ahí Y gracias por ver este video Nos vemos en un video Luego Bye Y ya la siguiente misión